Queridos amigos de España, particularmente de Cataluña, particularmente de Madrid, del País Vasco, de todas partes, esta globalización financiera y liberal ha sido el resorte de la expansión transnacional de la economía y ha dejado en la incertidumbre y en la angustia a vastísimos sectores, incluso, de los escalones más bajos de la clase media, porque las políticas han logrado multiplicar los bienes a favor de la concentración de la riqueza, no a favor de la masa de los pueblos, de dar seguridad y estabilidad a las sociedades. Y aquí, en vuestras discusiones en este encuentro, muchos tienen que ver con la necesidad de ponerle rostro al Estado, rostro al compromiso con la equidad, rostro al compromiso con los que quedan al costado del camino de la economía, rostro para mitigar las angustias de los inmigrantes, en definitiva, tratar de luchar por expandir los bienes públicos, aunque más no sea para amortiguar los efectos de esta política de concentración de la riqueza que nos aleja más y más el viejo sueño de la igualdad de la Revolución Francés. Por eso, más que nunca, los gobiernos municipales, las intendencias, los ayuntamientos, por estar muy cerca de la angustia de la gente, tienen un enorme papel que cumplir. Y si es bastante inevitable la globalización de la economía, hay una lucha paralela por la responsabilidad del Estado que debe de transferirse cada vez más desde los gobiernos centrales a los municipios, a los ayuntamientos, porque sencillamente esas medidas que están ligadas a la angustia de la gente, a la necesidad de bienes públicos, obliga a que el Estado esté cerca naturalmente de la gente. Por eso, no pienso que sea la hora de las burocracias centrales y sí, el ponerle rostro a los gobiernos se llama multiplicar el poder de hacer de los municipios, de los ayuntamientos, de las intendencias, de las alcaldías. por eso vale mucho esta discusión y la lucha por multiplicar los medios y el poder de hacer de decidir que es parte del desarrollo futuro de la democracia. Fuerte y gracias y lamento no poder estar con ustedes porque mis obligaciones y mis huesos con 82 años no me facilitan lo que quisieran hacer mis sentimientos. Estar allí donde en nuestra propia lengua se discuten estas cosas. Hasta siempre y suerte. Gracias. Gracias por ver el video.